Hola chicas que están, muy buenas tardes, gracias por compartir de nuevo con nosotros. En un taller más, en una clase más con Dermalia, conmigo, realmente quiero iniciar también deseándoles un feliz fin de semana, un feliz feriado, pero con mucha responsabilidad, acordándonos que esto va a parar o a seguir dependiendo de nuestras responsabilidades, de si nos cuidamos, de que no olvidemos usar mascarilla, alcohol y bueno, ustedes saben, todas las normas de bioseguridad que debemos seguir, tanto dentro del hogar, fuera de casa, en nuestros locales, así que mantengamos siempre, siempre nuestra responsabilidad en este asunto y aparte pues así nos mantenemos todos sanos y salvos. ¿Qué tal? Mayra, ¿cómo estás? Noemí, hola, ¿cómo estás? María, gracias por conectarse de nuevo. El tema de hoy está bastante interesante, yo estoy segura que les va a gustar a muchas, pues vamos a hablar un poquito sobre la hidradermoabrasión o hidrafacial y también hablaremos sobre la microdermoabrasión. Niurka, ¿qué tal? Ligia, hola, gracias por conectarse. ¿Cómo se diferencian estas aparatologías? ¿Yo cómo sé cuál es mejor o cuál no debería usar? Hoy vamos a responder todas esas dudas sobre qué es la microdermoabrasión, qué es la hidrafacial, en qué se diferencian, cuál debería o no usar, en qué tipo de piel, biotipo, tratamientos, absolutamente todo lo que les ayude a disipar las dudas que generalmente se van presentando cuando ya estamos utilizando el equipo. Así que, ¿qué les parece si iniciamos? Voy a enfocar las máquinas para que ustedes puedan verlas mejor. Está justamente acá. Vamos a ver. Va a girar. Ok. Muy bien. Helen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Evelyn González. Bueno, acá tenemos, en pantalla lo que ustedes pueden ver es nuestra hidrafacial o hidradermoabrasión, conocida también así por muchas personas. Y bueno, esta hidrafacial lo que hace es eliminar células muertas. Así es, elimina células muertas de la superficie de la piel, pero con agua, a diferencia de lo que hace nuestra microdermoabrasión. Si recordamos bien, la microdermoabrasión que utiliza este cabezal y mango, lo que hace es, sí, eliminar células muertas. Hola, Jana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eliminar células muertas, pero con una lija, una especie de lija, punta de diamante, que lo que hace, obviamente, es mediante rasmillar, tal vez por decirlo así, o al rozarlo contra la piel, elimina células muertas, dejando también la piel desprovista de cierta protección. Sin embargo, es bastante o mejor indicado para personas con pieles ceborreicas, pieles gruesas. Ustedes saben, este tipo de pieles, pues, que tienen un acúmulo de ceborrea, de queratinocitos en la superficie de la piel, pues bueno, siempre va a ser efectivo para este tipo de pieles más gruesas, un poquito de mayor cuidado en cuanto a secuelas de acné, utilizar nuestra microdermoabrasión. Mientras que la hidrafacial, por otro lado, va a ser utilizada en pieles sensibles, o para eliminar células muertas en pieles, pues, que han pasado por algún proceso de escamativo o peeling. Lo que hacemos es colocar agua en este frasco que vemos aquí. Y colocamos agua, mientras que, cuando el agua se va absorbiendo, es colocada en el reservorio por el mismo equipo. Vamos a encenderlo. Pueden escuchar ahí claramente el motorcito de la vacuum, ya que la hidrafacial trabaja con vacuum terapia y agua. ¿Qué tal, Alice López? ¿Cómo estás? Niurka, hola. Entonces, vamos a utilizarlo. Este es nuestro cabezal de hidradermoabrasión. Y lo que causa en la piel es eliminar células muertas, pero limpia poros. Esa es la diferencia, tal vez, con una microdermoabrasión, que es un poco más superficial y se centra netamente en la epidermis. Mientras que esta ayuda a mejorar muchísimo la apariencia de la piel, ya que al causar una vasodilatación, pues, deja una piel de porcelana, que no tienen idea. ¿Es agua destilada? Claro que sí, Jessy. Es agua destilada. Este tipo de equipos siempre deben trabajar con agua destilada, ya que va a ser utilizado sobre el rostro. Y aparte, pues, perdura la vida del equipo. Así que esto es lo que hace. Si ustedes pueden ver, va soltando agua destilada, al mismo tiempo que retira células muertas mediante vacuum terapia. Deja la piel un poco enrojecida, ya que la vacuum va a hacer ese efecto de inflamación ligero, pero al mismo tiempo causa una vasodilatación. Este enrojecimiento va a ayudar a que se oxigenen mis células. Obviamente que cuando lo hacemos en piel, es un poco más, no doloroso, pero sí molesta, porque obviamente la carita es un poco más sensible, la piel es mucho más suave. Entonces, siempre vamos a hacer manipulaciones ascendentes. Recuerden que hay diferentes puntas también de la hidradermobrasión que me permiten trabajar en diferentes zonas de la cara. Entonces, vamos a trabajarlo en esta forma. Déjenme mostrarles igual. Vamos a hacerlo acá. Ahí no sé si lo puedan ver. Está rojo. Pero este enrojecimiento no dura mucho. Mi clienta no se va a ir roja a casa. Así que yo después de esto, puedo aplicar tranquilamente la oxigenación. Ya que nuestra hidradermobrasión viene con oxigenación. El que ustedes ven acá, me permite colocar principio activo. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Eli, hola. Me permite colocar principio activo en esta zona, sellarlo, y luego colocarlo en forma de rocío o como oxigenación en el rostro. Imagínense una piel que está enrojecida por hidradermobrasión, por microdermobrasión. Pues bueno, qué mejor que rociarla con un principio activo que vaya a calmarla, que la hidrate y la mantenga pues bastante bien hasta el momento de aplicar la mascarilla. Lo que hago, chica la Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miren, si, si escuchan, esto va soltando un, este, puedo decirlo así como, aire, pero realmente, cuando nosotros colocamos el principio activo, pues va a ir poco a poco, dejando salir el principio, el tónico, y va siempre aplicado después de utilizar la hidradermobrasión. Media Estetic Laser, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Los Mercedes. Entonces, siempre tengan en cuenta pues que, la hidradermobrasión va a venir siempre con su oxigenación, como este, adicional, para lograr así hidratar la piel y mantenerla completamente sana durante la sesión. Ahora, en esta aparatología nosotros contamos, no solamente pues, con nuestra hidradermobrasión, nuestra oxigenación que ya les mostré acá, sino que también cuenta con microdermobrasión. Si nos acercamos un poquito, vamos a hacerlo acá, se dan cuenta, micro, que está en la parte de aquí abajo, micro, hidradermobrasión, y en la oxigenación. y en la oxigenación. Entonces, nosotros tenemos la opción de tres aparatologías en un solo equipo, que prometen eliminar o atenuar líneas de expresión y arrugas con hidradermobrasión, mientras que con microdermobrasión puedo trabajar tranquilamente sobre pieles engrosadas, pieles que tengan secuelas de acné, cicatrices de acné, cicatrices, estrías previo a un dermapen, pues va perfecto. Siempre tengan en cuenta que no todas las pieles son iguales, que no todas las pieles necesitan el mismo tratamiento, así que yo voy a asegurarme pues, de que mi clienta tenga un tratamiento que vaya de acuerdo a su biotipo y fototipo cutáneo. Belén, Lisset, gracias por conectarse. ¿Sí? Vamos a encender la hidra para quienes recién se conectan. Esta es una punta que va conectada en esta zona. La conectamos o la aplicamos acá. Y lo que hacemos es pasarla sobre la piel del rostro. Puede ser usado en espalda también, para peeling de espalda. Usado en rodillas, en codos. Puede ser utilizado para foliculitis en piernas. Que es una zona bastante complicada debido a la depilación. Muchas clientas suelen presentar foliculitis en esta zona. Ahora, ¿qué tenemos que decir en cuanto a la microdermoabrasión? ¿Cómo trabaja la microdermoabrasión? Ustedes saben pues, que nuestra microdermoabrasión trae diferentes puntas. Diferentes puntas de diamante. Y también tres cabezales que pueden ser utilizados, obviamente, de manera individual. Para repuesto. Si en algún momento alguno se daña o cumple su uso de vida. Siempre, pues bueno, tenemos la opción de tener esto a disposición si algo llegara a pasar. Entonces, nuestras puntas vienen nueve puntas que son utilizadas para facial y corporal. Estas puntas, si ustedes pueden ver, tienen diferentes numeraciones. Vamos a sacar dos para poderlas analizar. Y esta, por ejemplo, si ven, tiene el número 260. Mientras que la de corporal tiene el número 180. Y así, innumerables, si ustedes van a ver las demás puntas que tenemos acá. Por ejemplo, esta que es para facial, de 160. Nuestro corporal también, de 100. ¿Qué tienen que ver esos números? ¿Por qué los números son importantes? ¿O simplemente son un sello que viene en la punta de diamante? Nada que ver. Este tipo de números van a ayudarme a diferenciar la lija, por decirlo así, o la punta que voy a utilizar según la zona a trabajar. Siempre que es de 180 para arriba, como vimos en nuestra puntita de diamante de acá, que es 180. Cuando es de 180, entonces viene 180, 200, 220, 240 y 260 como acabamos de ver. Entonces, cuando viene este tipo de tratamientos o puntas de diamante, vamos a trabajar directamente sobre pieles sensibles. Porque cuando está en 200, cuando está en 180, 220, 240, siempre va a ser para pieles más sensibles. La punta de diamante va a ser más ligera. No va a lastimar tanto la piel. Mientras que si yo voy a encontrar una punta de diamante que tenga el número 150, 100, 120, 75 hasta 50, esto ya va a decir que esta punta de diamante es mucho más abrasiva. Va a ser utilizada para pieles gruesas, pieles que necesiten realmente un cambio de piel, un tipo de renovación un poco más agresiva, van a ser utilizadas. Ahora, ¿hay unas grandes y unas pequeñas? Sí, porque las grandes van a ser utilizadas para corporal, para trabajar en rodillas, para trabajar en codos, ese tipo de zonas que suelen también pigmentarse y aparte se engrosan debido a que pues están en contacto con la ropa, nos apoyamos en los codos, las rodillas a veces nos olvidamos de exfoliarlas, de ponerles crema. Entonces, siempre va a haber como un problemita de pigmentación y una piel engrosada. Entonces, con esta microdermabrasión nosotros podemos arreglar eso, no vamos a eliminarlo, ya que también suele ser un poquito hereditario y depende del fototipo, pero sí podemos ayudar muchísimo a que mejore la apariencia de la piel de mi clienta, a que elimine células muertas de manera más rápida y al quitar la primera capa de la piel, yo le aseguro a mi clienta una renovación celular con producción de colágeno. Así es, producción de colágeno que es algo que realmente a nadie le viene mal, ahora mismo con el uso de la mascarilla, con el uso también de abrigos por el aire acondicionado en el trabajo, diferentes situaciones de cada cliente, nuestra piel sufre mucho y una forma de ayudarla es renovándola. ¿Cómo la renuevo? Con microdermabrasión, con hidradermabrasión. Recuerden que hablando un poquito de nuestra hidradermabrasión, habíamos dicho que vamos a trabajar siempre manipulaciones ascendentes, siempre, porque la succión que emite es ligeramente fuerte, entonces nosotros no queremos irritar la piel y tampoco hacer tiones o empezar a tensarla, pero hacia abajo, no. Todo hacia arriba, todas las manipulaciones para lavar el rostro, para aplicar tónico, para aplicar aparatología, todo tiene que ser de manera ascendente. Entonces, vamos, si queremos trabajar en forma de red, con ambas aparatologías, micro e hidra, podemos hacerlo. Vamos a trabajar manipulaciones primero horizontales y luego manipulaciones verticales para cubrir toda la zona del rostro y pues que el beneficio sea extendido por toda la carita, porque no queremos como que solamente en esta zona se vea bien y pues enfrente tiene otro color porque nunca le pasé enfrente o porque le dolía mucho. No. Siempre traten de trabajar de manera homogénea en todo el rostro. Si ustedes quieren una demostración de este equipo, si están interesadas en comprarlo, pueden acudir a nuestras instalaciones. A partir del día miércoles volvemos a atender este sábado, domingo, lunes y martes. No estaremos atendiendo debido al feriado, pero pueden igual comunicarse con sus asesoras, reservar citas, teleconsultas. Si tienen algún tipo de duda, no saben qué producto utilizar para su rostro, qué aparatología les viene mejor, pues pueden pedir una consulta conmigo para ayudarlas, para que así ustedes sepan también cómo dirigirse a sus clientes y cómo las va a beneficiar su aparatología. En Dermalia, por la compra de cualquier aparatología, reciben una capacitación conmigo de su uso, protocolos y también consejos de cómo sacarle el mejor provecho ahora pues que estamos reactivando nuestra economía. Entonces, chicas, yo les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo. También espero pues que les haya servido esta pequeña información sobre hidradermobrasión, sobre microdermobrasión y cómo podemos trabajarlos en cabina. Son aparatologías muy seguras, van a tener excelentes resultados y pues nada más nos hace falta adquirirla para empezar a tener muy buenos clientes y también buenos tratamientos con resultados inmediatos. Les deseo un excelente fin de semana y feriado. Recuerden a disfrutarlo, pero con responsabilidad. Gracias. Gracias.